... Si uno, dos, cierren sus ojos. Así empezaba Taurus de Brasil, ¿no? Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos su infinita paciencia, comentarles varias cosas. En primer lugar, bueno, la intención de invitarlos a platicar es porque hoy voy a firmar la adhesión a la campaña del presidente Gustavo Madero Muñoz, con la intención y quiero expresar cuáles son las razones que me llevan a apoyar al presidente, independientemente de que es una persona que conozco hace 11 años. Fuimos diputados federales juntos en el año 2003, él por el estado de Chihuahua, yo por el estado de Colima, y bueno, tuvimos la fortuna de coincidir tres años de diputados federales, y bueno, él tuvo después la fortuna de ganar el Senado de la República en Chihuahua, y en mi estado pues no se llevó a cabo la elección interna, por lo tanto yo no pude participar. Sin embargo, participé para diputado local y afortunadamente pues nos dieron los votos suficientes para entrar en el Congreso local por segunda vez. Entonces, el día de hoy mi intención es apoyar al presidente Madero, y hoy voy a dar tres razones fundamentales por las que estoy decidido a votar por el presidente Madero. En primer lugar, porque en el año 2012 nosotros veníamos de un descalabro electoral muy importante. El PAN tuvo que tomar la decisión, y solo teníamos dos caminos, o la renuncia y que aquello se convirtiera de una tercera fuerza a pulverizar la fuerza del PAN, como sucedió por lo menos en Venezuela con los partidos demócratas cristianos, en los que una vez que perdieron el poder, pues fueron paulatinamente desapareciendo hasta que actualmente no representan ni el 3%. Entonces, en ese sentido, pues era una gran incógnita para nosotros qué íbamos a hacer después de las elecciones del 2012, donde quedamos en tercer lugar en la elección presidencial. Entre las muchas opciones tuvimos que decidir, o entre ser una opción de oposición responsable, o de lo contrario, oponernos a todo lo que el gobierno nos planteara. Entonces, en ese esquema estuvimos debatiendo mucho tiempo para saber cuál iba a ser la posición del PAN. El presidente Madero tomó la decisión de que fuéramos oposición responsable, y plantea junto con otras fuerzas políticas lo que hoy conocemos como Pacto por México, que ha generado las 15 reformas más importantes en los últimos 40 años de nuestro país. Y eso nos permite señalar, al día de hoy, con los resultados que estamos viendo, que fue una buena decisión. La creación del IFETEL como órgano constitucional autónomo, la creación de la COFECO como, de igual manera, elevar el rango constitucional, la reforma energética, telecomunicaciones, en fin, no quiero repetir las otras 10 reformas que hemos hecho, pasando por la reforma político-electoral, que genera, obviamente, la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías especializadas en delitos electorales, por un lado, y en anticorrupción, por el otro lado. Entonces, creo que esa apuesta del presidente Madero de ser una opción responsable y no pasarle la factura al PRI de lo que ellos se negaron a hacer durante los dos años que fuimos gobierno, creo que fue una muy buena decisión para que hoy la gente vea en Acción Nacional una opción para continuar en el gobierno y vea una opción para poder ganar las nueve entidades federativas que van a estar en disputa el próximo año. En segundo lugar, el presidente Madero se dio cuenta que era necesaria una profunda renovación interna, tanto de nuestros reglamentos, como de nuestra militancia, como de nuestras estructuras partidistas. Y bueno, en ese proceso hicimos, en primer lugar, una reafiliación para ver quiénes realmente querían pertenecer al partido y quiénes solamente llegaron al partido para inflar los padrones de manera ficticia o para buscar algún espacio en el gobierno, que cuando gobiernas, pues todo el mundo se afilia para buscar alguna oportunidad válida de empleo. Y bueno, pasamos de casi un millón seiscientos mil militantes, entre activos y adherentes, a doscientos veinticinco mil, pero reales. Entonces, esto nos habla de que esa revisión al padrón que hicimos de manera seria, cuidadosa, en la que cada militante fue al partido a reafiliarse y decir, sí, quiero pertenecer a Acción Nacional, nos permitió limpiar el padrón para que se quedaran solamente las personas que deseaban pertenecer a nuestro partido. En paralelo a ello, hicimos toda la transformación de nuestros estatutos y reglamentos. Y uno de los cambios fundamentales que planteó el presidente Madero fue que fueran los militantes y no el Consejo Nacional, pasamos de trescientos ochenta y dos consejeros a doscientos veinticinco mil personas que van a elegir al nuevo dirigente. Pero también el Consejo Nacional, a su vez, ya es electo en los estados por los militantes y los dirigentes estatales, que antes los elegían los consejeros, cincuenta hasta cien consejeros, hoy son electos por toda la militancia. Entonces pasamos de una democracia indirecta, que era con los cuadros del partido, pasamos a una democracia directa en la cual es la militancia la que va a definir todos los cargos internos que vamos a tener en Acción Nacional, incluyendo el secretario general. Entonces creo que este impulso que hace el presidente Madero de transformar al partido en estos doce meses, ir a elecciones y convertirnos en una opción importante en materia electoral, además de lo anterior, reformas estructurales, cambios internos y elecciones. Y en elecciones tuvimos la fortuna de que la gente nos refrendó, después de venir dieciocho puntos abajo, la gobernatura de Baja California, para Kiko Vega, nos refrenda cinco de las capitales más importantes del país, entre ellos Aguascalientes, Puebla, Saltillo, por mencionar algunas, y nos refrenda en veinte municipios que tienen más de cien mil habitantes, nos refrenda el triunfo para Acción Nacional. Y crecimos en población gobernada en más de tres millones y en diputados locales en más de un treinta y cinco por ciento, y nos convertimos en la segunda fuerza electoral en el país en menos de doce meses. Entonces creo que esa experiencia que puso el presidente Madero, pues nos permite decir el día de hoy que es una opción válida para que continúe este año y medio para concluir el siguiente periodo interno. Y por ello yo he decidido el día de hoy entregar mi firma como militante del PAN, no como coordinador, como militante del PAN, para que el presidente Madero se registre el próximo miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional y ya pueda arrancar su campaña. Ya hemos juntado más de treinta mil firmas, es decir, ha sido un proceso muy, no sencillo, pero la gente le está reconociendo esto mismo al presidente Madero, y bueno, yo espero ser la treinta mil uno. Entonces vamos a firmarle el día de hoy. ¿Qué le firmo? Aquí está. El formatito ya lo conocen, ¿no? Tiene que ser en azul además. Muchísimas gracias. Ahora abriré un espacio por si alguien quiere o tiene alguna pregunta, cuestionamiento, independientemente si es o no del tema. Gracias, coordinador. Hacerle una pregunta sobre el proceso interno del PAN y otra sobre un tema de información general. La primera sería, de acuerdo con el senador Javier Corral, él dice que Madero es un hombre honesto y que no está involucrado en el tema de los moches, pero que desafortunadamente está rodeado de impresentables. ¿Usted se pone el saco? Esa sería la primera pregunta. La segunda, que tiene que ver más bien con temas de información general, pues ayer se dio a conocer finalmente que fue ya ejecutado, que cayó muerto en una balacera El Chayo, que es el fundador de los Caballeros Templarios. Y el gobierno del presidente Felipe Calderón había firmado no una, sino hasta cuatro veces que ellos lo habían ultimado. Bueno, entonces, pues conocer una opinión sobre esta falla de la administración panista. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo no me pongo el saco de nada, esa bola rápida no es para mí. En segundo lugar, yo obviamente respeto la posición del senador Javier Corral, somos buenos amigos y además hemos sido compañeros los últimos 20 años en el PAN, entonces no creo que se refiera a mí y no sé a quién se refiera. Lo segundo, lo del Chayo. ¿Cuál Chayo? Yo pienso, bueno, lo que yo escuché el día de hoy es que el gobierno del presidente Calderón reaccionó con la información que tenía y al parecer la información era imprecisa. Eso es lo que pienso que sucedió. No, si me preguntan mi opinión personal, yo creo que fue un ridículo del gobierno federal dar por muerto a alguien sin tener los elementos suficientes y peor aún sin tener el cuerpo. Entonces creo que asoma una falta de impericia por parte del gobierno anterior de sus cuerpos de seguridad y de su sistema de información, ya sea si seno o gobernación. Creo que es lamentable que se ha hecho una afirmación de ese tipo sin tener los elementos suficientes. Esa es mi opinión. Gracias, coordinador. Tengo entendido que iba a recibir una carta por parte de dirigentes del DF, de los diferentes partidos políticos respecto a la reforma política del DF. ¿Se la entregaron? ¿Qué es lo que están pidiendo y cuál es su posición? ¿Vienen hoy? Vienen, creo que mañana vienen. Vienen a, quieren que lo reciba la Junta de Coordinación Política, a los dirigentes y algunos diputados de todos los partidos en la Asamblea. Y bueno, la propuesta es clara, queremos que haya ayuntamientos en el Distrito Federal con la figura de regidores y que los regidores no sean de adorno, porque la intención inicial era que fueran concejales, pero sin facultades. Entonces tener gente nomás para darle chamba, pues ya hay bastante. La idea es que, o por lo menos la propuesta del PAN, es que esos regidores tengan facultades como lo tienen en cualquier otro estado. Y eso implica que se creen comisiones de Hacienda, que se aprueben presupuestos y que pueda haber fiscalización directa a los jefes delegacionales o el nombre que le vayan a poner, porque de lo contrario no tiene sentido tener concejales sin facultades. Entonces es la propuesta mínima que está planteando el PAN y por supuesto estamos debatiendo dos o tres temas adicionales. El primer tema que estamos debatiendo es si el DF va a convertirse en un estado más o puede ser una ciudad capital. En segundo lugar, estamos debatiendo si va a haber un nuevo constituyente que genere una constitución para el distrito federal o lo podría hacer la propia asamblea que sea electa en 2015. El problema de fondo es ningún congreso constituyente se queda después de que hace la constitución. Y ahí es donde tenemos la problemática, porque entonces cualquiera que haga una constitución y si se va a quedar a legislar después, pues generalmente la idea de que sea un congreso constituyente evita que la legislación que se crea favorezca a quien la creó. Por eso se hace un congreso constituyente y desaparece. Hay dos propuestas. La primera es que este congreso sea electo en 2015 y nada más funcione por seis meses mientras está la constitución. Una vez que concluyan la constitución del distrito federal, continuará en la asamblea quienes fueron electos para el periodo de los tres años. Esa es una primera opción y obviamente tenemos dificultades porque habría que elegir a 60 personas constituyentes más 60 asambleístas. Entonces, pues esto va a ser una complicación muy seria. La segunda es que la constitución la haga el Senado y la Cámara de Diputados y le otorguemos una constitución al distrito federal. Aquí hay una oposición del PRD porque se equivaldría al estatuto jurídico que hoy tienen. Yo sí creo que debe haber congreso constituyente, pero tendríamos que ponernos de acuerdo cuál sería el mecanismo para elegir a estas personas y en segundo lugar, cuánto duraría y cuánto duraría el proceso para generar una nueva constitución. Y el tercer punto que traemos diferendo es, nosotros estamos planteando que los ayuntamientos o delegaciones funcionen como tal, o sea, que puedan administrar sus propios recursos y no solamente sean el corre, ve y dile del jefe de gobierno. Es decir, necesitamos que tengan facultades, facultades para cobrar impuestos y facultades para ejercer el gasto. Entonces, ese es un tema que tenemos que debatir. Por eso no es tan sencillo llegar a las conclusiones sobre el distrito federal. Estamos delineando los mínimos, que serían ayuntamientos, pero los máximos sería una nueva figura distinta al Estado, pero que tampoco sea ciudad capital, con su nueva constitución, con un congreso constituyente que dure seis meses y con asambleístas o diputados que duren los tres años. Esa es la discusión que tenemos en este momento. Senador, buenas tardes. Preguntarle, ¿qué impacto tiene en el interior de su partido y en esta contienda por la presidencia nacional en la revelación de las irregularidades que ocurrieron en el gobierno de Felipe Calderón, solo por nombrar algunas, Oceanografía Mexicana, Capufe, Infonavit, ahora el muerto que no estaba muerto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe oficial está diciendo que el presidente Calderón ejercía una presión exagerada sobre los jueces para llevar a la cárcel a la gente que todavía no tenían procesos totalmente claros en contra de ellos. y quiero saber qué impacto tienen en el contexto de esta pugna y si usted considera que estas revelaciones tendrían un reto mayor para el nuevo presidente nacional del partido con vistas al próximo año de elecciones. Senador, muchas gracias. Sí, mira, yo pienso que la evaluación sobre un periodo sexenal se tiene que hacer viendo las dos partes, ¿no? Yo no creo que todo sea blanco y todo sea oscuro, creo que en medio hay una serie de matices que tenemos que ver. Por supuesto, hay situaciones de complicación como las que hoy están aflorando, pero también tuvo sus aciertos en ese momento por hablar temas de desarrollo social, vivienda, etc. Sin embargo, yo creo que si están surgiendo temas como Oceanografía, Capufe, Infonavit, yo lo que creo es en la ley. Y yo ahí sí, yo nunca he trabajado en ningún gobierno del PAN, de nada. Yo he sido legislador desde el año 1997 y la única vez que tuve un cargo administrativo fue cuando fui presidente del partido allá en el estado. De ahí en más, solo he sido legislador. Entonces, yo sí creo y uno debe de ver con la absoluta objetividad lo que está pasando. En primer lugar, si en estas situaciones que se presentaron hubo gente que se benefició, hubo violación a la ley, hubo fraude, hubo funcionarios que se prestaron a la corrupción, yo pienso que se debe aplicar la ley. Y no importa si son azules, amarillos o verdes. Si lo hicieron, se les tiene que sancionar. Esa es mi posición, lo he dicho siempre. Yo creo que si hay funcionarios o exfuncionarios involucrados en este tipo de fraudes que se están saliendo hoy a flote, pues estos señores deben de ser citados por el Ministerio Público y se les debe seguir un proceso. Y se les debe meter a la cárcel y se les debe inhabilitar para que no vuelvan a ocupar un cargo en toda su vida. Se tiene que aplicar la ley. Y yo creo que sí es importante que la apliquemos. Porque de lo contrario, si no ejemplificamos claramente, pues obviamente esta situación se vuelve a repetir. Pero también hay que hacerlo parejo. Hay que decirlo que frente también a lo que sucedía en el gobierno federal, hay muchísimos gobernadores y exgobernadores que están involucrados en muchos temas y que no han sido llamados a cuentas. Entonces creo que si se va a hacer la aplicación de la ley, que se haga en el mismo rasero para todos y que toda aquella persona que se haya visto involucrada en un escándalo de corrupción, pues sea citada y pueda ser sancionada. Senador, ¿qué tal? Preguntarle y consultarle, el viernes pasado regresó la senadora Iris Vianegas aquí a la Cámara de Senadores a retomar sus actividades, pero pareciera que estamos como al principio, como cuando se fue, me investigan, pero ahorita no tenemos ninguna respuesta de qué fue lo que se investigó, qué no se ha investigado. Yo quisiera conocer su punto de vista. Y ahorita preguntarle lo que está usted diciendo o quien tenga responsabilidad, pues que sea sancionado. En el caso de la muerte del Chayo que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, ¿debería ser sancionado quien lo dijo por no tenerla o presentar las evidencias? No sé. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo pienso en el tema de seguridad. En primer lugar, yo creo que el presidente Calderón hizo bien en iniciar este combate a la delincuencia organizada. Creo que no lo hizo con la estrategia adecuada ni con la coordinación adecuada con los gobernadores y los presidentes municipales. Creo que se debió primero llegar a un gran acuerdo nacional antes de entrarle al tema y tener la información suficiente. Se manejó mal, por un lado. En segundo lugar, ya era necesario porque nosotros pasamos de ser, desde el año 2004, pasamos de ser un país de tráfico a ser un país de consumo. Es decir, antes era muy sencillo traficar, voy a poner un ejemplo X, 30 toneladas de cocaína, ocupabas 20 personas, uno que manejara la camioneta, otro que cargara, otro que fuera adelante con un carro echándote aguas y otro sobornando los retenes hasta llegar a la frontera. Más o menos con 20, 30 personas podías pasar esa cantidad. Porque la consumían del otro lado. Cuando entonces las bandas de delincuentes se dedican a distribuir la droga a nuestro país, ahí sí necesitas todo un ejército. Y un ejército de gentes que están afuera de las escuelas, en las discotecas, en los bares, en todos lados, distribuyendo droga. Y entonces involucras, ahora sí, a millones de personas en la distribución de un millón de dosis, por ejemplo. Entonces, cuando ese cáncer empieza a permear, las bandas ya comienzan a competir por territorio. Ya no es quien llega a la frontera primero, sino quien se queda con la exclusividad del territorio para distribuir las drogas en ese lugar. Entonces, obviamente, empieza una guerra de bandas en las cuales, literalmente, el más violento es el que se queda con la plaza. Y bueno, demuestran su violencia a través de desapariciones, decapitaciones, etc. Ese problema ya estaba. Y ese problema había que atenderlo. Y creo que el presidente Calderón hizo bien en atenderlo. La forma en que lo hizo es algo que yo no comparto y tuve la oportunidad de algún día comentarlo con él y decirle que yo no compartía esa forma en que lo estaba haciendo. El fondo sí, la forma no. En segundo lugar, creo que una de las partes de los errores que se cometieron en el sexenio pasado fue hacer muy mediática la lucha contra el narcotráfico. Es decir, se detenía alguien y sin previa verificación, sin seguirle ningún proceso, ya lo dábamos por delincuente, lo presentábamos ante los medios, le poníamos el chaleco antibalas y este es el matasiete. Y órale, y fotos para todos lados. Creo que es un gran error en términos de comunicación. Y es un gran error porque la gente comenzó a ver que el único tema que se movía en la presidencia de la República era el tema de la inseguridad. Y además generaba más percepción de inseguridad. Y además generaba que la campaña que utilizó nuestros contrarios se enfocara sobre este tema, sobre los miles de muertos y finalmente nos costó la presidencia de la República. Entonces creo que fue muy mal manejado en términos mediáticos y creo que el tema del chayo sí debe hacerse un señalamiento, por lo menos, ya no digo penal, porque no se puede generar, pero por lo menos creo que sí hay que señalar quiénes cometieron ese error y porque además a la vista de todo el mundo pues eso es un ridículo, ¿no? Yo leía todas las notas y decían el chayo uno y luego walking dead el chayo y sea increíble, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó y hay que reconocer que fue un error de la administración. A mí me queda perfectamente claro que así fue y qué lamentable que haya sido así. Hoy no seríamos oposición, seríamos gobierno. Muchas gracias.